Nosotros en coherencia con la Constitución de la República estamos acompañando al pueblo salvadoreño que ha venido a la Corte Suprema de Justicia a presentar un habeas corpus que quiere decir a pedirle a la Administración de Justicia que deje en libertad a sus presos inocentes. Nosotros como Socorro Jurídico de la Alianza Nacional de El Salvador en Paz hemos acompañado a esas personas durante un proceso de revisión de documentación. Incluso ya se han firmado una declaración jurada de que sus parientes son inocentes. Es gente que nosotros tenemos pruebas y por eso los estamos acompañando este día aquí. Son más de 80 casos presentados que se suman a una lista de más de 1.500 habeas corpus presentados en la Sala de lo Constitucional y que obviamente es una retardación de justicia porque a la fecha no ha habido respuesta. Asimismo queremos informarle a la población que estamos actualmente finalizando nuestra demanda de inconstitucionalidad contra los cinco decretos del régimen de excepción porque lejos de favorecer a la población lo que está haciendo es criminalizando a la pobreza y a los salvadoreños y salvadoreñas que de sus trabajos los han llegado a traer, de las universidades los han llegado a traer. Entonces en ese sentido estamos aquí haciéndonos presentes junto a la población en apoyo a sus exigencias de una correcta Administración de Justicia y en denuncia por supuesto de la retardación de la misma porque hasta ahorita no hay respuesta en el caso de los habeas corpus. Ustedes dicen de que estos casos los tienen investigados o qué procesos los filtros han pasado para ayudar a eso. Es correcto. En principio nosotros tenemos el servicio de socorro jurídico donde la gente a través de una ficha informativa piden a nuestra organización el apoyo en la representación, orientación y defensa de sus familiares inocentes. En esta ficha aparece un apartado donde ellos por ejemplo presentan antecedentes penales, solvencias policiales y por supuesto salen completamente limpios, no están tatuados y además firman un documento que se llama declaración jurada donde ellos dan fe que sus familiares pues no pertenecen a vínculos delincuenciales. La gente que sale y que tiene el valor de organizarse por sus familias no son criminales. Los criminales del gobierno mismo los está ayudando a salir del país. Esa gente no se va a atrever a andar en estos movimientos. Entonces por eso estamos nosotros aquí en representación de la gente inocente que está sufriendo. Van 70 fallecidos en fase de investigación. Eso es injusto. De esos 70, solo 7 estaban perfilados como pandilleros. Los demás es gente inocente que está muerta por negligencia estatal. Y además no sabemos que tantas torturas y demás le están haciendo a la gente en los centros penales. De no resolver respuesta de esta ley, ¿qué ha venido? Por supuesto que, bueno, para el caso de las personas que presentaron avias corpus y que sus familiares han fallecido, por ejemplo, lo que tienen que hacer y ahí lo vamos a acompañar es una demanda al Estado salvadoreño, nacional e internacional, primero para un perdón, ¿verdad? El martes se dio que prologaron la quinta prórroga del régimen de excepción. Muy mal, ¿verdad? Con que el primer decreto del régimen de excepción es inconstitucional porque fue a raíz de 83 fallecidos del 26 de marzo, gracias a que se les cayó la tregua al gobierno y las pandillas, nada tiene que ver con lo que dice el artículo 29 de la Constitución. Hay que leerlo. Ellos inventan el problema y al mismo tiempo crean la solución para que la gente vuelva nuevamente a creer en el oficialismo porque están perdiendo réditos, pero esa no es la forma, criminalizando y dañando a las personas. Entonces nosotros, imagínense ya el quinto régimen de excepción, los delincuentes ya están en Guatemala, ya están en otros países, el mismo gobierno nos ayuda a escapar, la gente que están capturando es gente inocente. Tenemos casos, miren, una joven de 18 años, en segundo ciclo de psicología y la han capturado y está su mamá que es vendedora de paletas y a duras penas y podía ella pagarle los estudios y está capturada. Eso es algo que tenemos que denunciar.